Con más fuerza que nunca, seguimos conquistando todo Latinoamérica Aquí ya está, la chiquita del amor, Chavita Rizé Y los dulces del amor, si bailamos y si gozamos Amigos, sírvame una copa, esa copa llena, quiero enviagarte Amigos, él ha despreciado, todo mi cariño, esto fue con la otra Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Tomaré este amor, tomaré este amor Amigos, sírvame una copa por favor, quiero brindar por él, por él Y despreció todo mi cariño Salud, Chavita, salud Brindas, toma Por ese sinvergüenza Bendito el amor que brindas Maldito aquel que no supo valorar ese amor sincero Amigos, sírvame una copa, esa copa llena, quiero enviagarte Amigos, sírvame una copa, esa copa llena, quiero enviagarte Amigos, sírvame una copa, esa copa llena, quiero enviagarte Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Te tomaré este amor, te tomaré este amor Te gustas arriba, ey, ey, te gustas arriba, sí, sí Brinda conmigo mi amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Te tomaré este amor, te tomaré este amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Duco, fuertecita, fuertecita, fuertecita mi amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente que ando borracha por su amor ¡Gracias!